Mi nombre es Osniel Díaz-Gin, Osniel Díaz-Gin, pintor cubano nacionalizado argentino. Estudié casi cinco años en la escuela San Alejandro en Cuba, Bellas Artes. Estos son dibujos a lápiz por encargos. Este es un autorretrato que hice de forma de hobby, que me sirvió mucho para esta cuarentena. Este es un encargo que me lo mandaron a hacer y no lo he entregado todavía. Los trabajo con lápices no muy profesionales. Aparte del lápiz también trabajo el óleo. Acá tengo un trabajito que hice de una niña con un perro, con su perrito. Y acá tiro fotos y las hago en casa, ya que como bien dije el problema del COVID, tiro fotos y las hago en casa. En sí es más aconsejable pintar estos trabajos de óleo fuera, no dentro de la casa. Al aire libre es mejor. Es decir, se ven mejor los colores, la luz del sol es mucho mejor que la luz interna. La luz natural, digamos. Por ahora soy un pintor hiperrealista. Pero pienso cambiarme a un método surrealista. Para eso también necesito mucho trabajo, pero bueno, por lo menos estoy en ello. Son al óleo sobre el lienzo. En sí el óleo se trabaja en el lienzo. Es más, para lienzo. Acá este. Este grandecito. En sí no le pongo nombre porque son cuadros ya de fotos. Son paisajes nada más. No le nomine el nombre. Ahora, cuando haga surrealismo, sí. Le pondré nombre a mi arte. Bueno, es todo. Espero les guste mi trabajo al óleo sobre el lienzo. Y queden a gusto. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video.